... Vamos a lo nuestro, que es... Vamos a hablar de esta gran etapa de la pintura que es el impresionismo, ¿no? Donde también les preparé algunos pocos puntos ínfimos para poder hablar del impresionismo, digamos, en los tiempos televisivos, más que como correspondería profundizar. Pero, bueno, tenemos pocos minutos y no tenemos como correspondería estudiar el impresionismo en un año entero. Entonces, en estos pocos minutos vamos a dar tres características básicas de la pintura impresionista, el clima de optimismo económico que se vivía en el último cuarto del siglo XIX, que ya estamos en plena segunda revolución industrial, vamos a explicar de qué se trata esa segunda revolución industrial, la expansión mundial europea con el capitalismo, llegando a los últimos rincones del planeta, ya no quedaba territorio para repartirse, entonces las potencias se van a repartir hacia África y Oceanía, y va a haber una expansión económica y política a los últimos rincones del planeta. Y el último punto, que el arte va a ser directamente, todas las ramas del arte, impresión de esa fugacidad, de esa vertiginosidad que representa Occidente en la segunda revolución industrial. Bueno, estas características me gustaría ahora mencionarlas una por una, no especialmente a través de imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!